Bueno, muy bien, vamos a hablar de lo que fue ayer la actividad en Casa de Gobierno, importante con reuniones del Presidente de la Nación y fundamentalmente un mano a mano con Sergio Massa, ¿no? Exactamente, el Presidente Alberto Fernández que estuvo reunido, claro, con el Ministro de Economía, con Sergio Massa y antes encabezó la reunión de gabinete en Casa Rosada, reunión que habitualmente encabeza el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Sabemos que en las últimas horas hubo algunas versiones sobre la posibilidad de que el Jefe de Gabinete deje su cargo, vuelva a la provincia de Tucumán para acompañar a Osvaldo Jaldo en, bueno, la campaña 2023, Jaldo como candidato a gobernador y Manzur acompañándolo como compañero, valga la redundancia de fórmula. Pero lo cierto es que el propio Manzur dejó en stand-by estas posibilidades, no la descartó, pero bueno, evidentemente la decisión se tomará ya con el correr de los meses y más cerca de, claro, lo que va a ser la campaña electoral en esa provincia y a nivel nacional. Decíamos, Alberto Fernández, que encabezó esta reunión de gabinete con los cambios de los últimos días. Victoria Tolosa pasa en el Ministerio de Desarrollo Social, primera vez que participa de la reunión de gabinete de ministros. Por otro lado también, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, que tiene una tarea bien complicada con las paritarias y el conflicto en particular con los camioneros. Y a Yelen Mazina, la nueva ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Llega desde San Luis. Llega desde la provincia de San Luis y también ahí ya hay algunas versiones sobre alguna posible alianza, pero lo vamos a dejar para otro momento. ¿Con los de Griesa? Podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero pensando en lo que va a ser la campaña 20 y 23. Mientras tanto, las diferencias en el frente de todos que reaparecen, ¿ale? Vinculadas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no se ponen de acuerdo, porque algunos dicen que el acuerdo sigue vigente y más fuerte que nunca, y por el otro lado dice que no se... Bueno, no ha pasado nada, ¿no? Bueno, lo dijo Andrés El Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo aparece como el vocero del kirchnerismo, del cristinismo duro dentro del frente de todos. Dijo, bueno, el acuerdo se cayó. Lo que está haciendo Sergio Massa es renegociar el acuerdo que se firmó y que recordemos pasó por el Congreso Nacional con mucho ruido. Además, porque a fines de enero renunciaba Máximo Kirchner como presidente del bloque del frente de todos en la Cámara de Diputados, precisamente por las diferencias que planteó a propósito de este entendimiento. Ahora, Vero, tiene cierta lógica para la mirada ideológica de Larroque, porque fue quizás la voz más dura contra Guzmán en su momento. Exacto, las críticas más fuertes desde el cristinismo apuntaban a Martín Guzmán. Surgieron de la voz del cuervo Larroque, entonces se sostiene en el tiempo. Si no hay un cambio radical sobre la negociación con el fondo y Massa sigue por el mismo sendero, va a recibir la crítica... El acuerdo es el mismo y en realidad lo que dijo Sergio Massa es que, cuestionando o rechazando la postura del cuervo Larroque y del kirchnerismo más duro dentro del frente de todos, dijo que el acuerdo se está cumpliendo, que la negociación, que el acuerdo se está cumpliendo, que los números están acordándose y que no hay ningún inconveniente en este sentido. Pero bueno, lo cierto es que las diferencias son políticas a propósito del impacto que genera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el 17 de octubre, Máximo Kirchner, en Plaza de Mayo, decía que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a ser un problema para el próximo gobierno y que de ninguna manera es un tema cerrado. ¿Qué es lo que va a pasar en el frente de todos? Bueno, las diferencias están vinculadas, claro, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también la distribución de la riqueza y el salario de los trabajadores. Déjame que te pregunte esto, una suerte de rumor que puede estar circulando por los pasillos de Casa de Gobierno, por el Congreso y demás, de que algunos ministros, en el caso de Ferraresi, en el caso del jefe de gabinete, bueno, mismo Catopodis, regresarían a su territorio para recuperar terreno en vistas a lo que es un año electoral que se avecina. Esto podría pasar en el Gabinete Nacional y también en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto qué significa? ¿Va a haber un gabinete muy albertista? Por un lado, el cristinismo recuperando territorio, preparándose para una batalla electoral. Hoy el gabinete es muy albertista, salvo algunos funcionarios como Guado de Pedro, el ministro del Interior, Fernanda Raberta en Lanzés y Luana Volnovich en el PAMI. En general, los ministros que están acompañando al presidente Alberto Fernández son de su riñón, si se quiere. Sí es cierto que otros funcionarios es posible que dejen el gabinete. Vos decías Catopodis, intendente en su momento de San Martín, pareciera que no tiene mayores inconvenientes en que Moreira, el actual intendente, vaya por la reelección. No sería el caso de Jorge Ferraresi de Avellaneda que podría volver a su municipio. Gracias, Vero. Se viene un...